¡Espera! Un ratito lo traigo mi marterá Porque se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Hazme tu amor para mi de ser perdido No es que te amane solamente que yo advierto Aunque no quieras, debes seguir tirando Pues tú bien sabes que lo nuestro es un nuevo infierno Y con el trapo me lo están justificando Y con el trapo me lo están justificando Si no te lees, te lees, te lees, te lees Aunque te escoltas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi carne así que A nueva vuelta te mando detrás de ti ¡Arriba! ¡Arriba! Por las mañanas te pido muy temprano Luego te guardo y te pido más al rato Y por la noche te pido con la mano A que no seas más que el culo de prato Por eso mi alma te pido que comprendas Y sin tenerlo me des a mi caricera Pues hay motivo para que tú te ofendas De todos modos te traigo mi cariñera Aunque te escondas y me aparten feliz Y si yo quiero mi cariño sin querer Abre la puerta que mando de trabista ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dicen en la sala y me preguntan en mi casa? ¡Muchas gracias! A la puerta que mando de trabista Y ya me quiero, quiero salir, no me he vivido por nada, no puedo ver que sí, me hace falta subir. Y ya me quiero, quiero salir, no me he vivido por nada, no puedo ver que sí, me hace falta subir. Y ya me quiero, quiero salir, no me he vivido por nada, no puedo ver que sí, me hace falta subir. No me he vivido por nada, no puedo ver que sí, me hace falta subir.